¿Qué tal? Mi nombre es Matías Fernández, soy médico neonatólogo de acá del Hospital San Luis. Puntualmente en el área de neonatología lo que hacemos es consultorios de recién nacidos, sanos o prematuros. Trabajamos con lo que es la recepción de partos, la recepción de partos normales o cesáreas, el seguimiento del bebé, la internación conjunta y tenemos además la unidad neonatal para bebés que tengan 34 semanas de edad gestacional o más, donde ahí permanecen internados según la patología que tienen y que nosotros podamos dar la resolución acá en nuestro hospital. Estamos atendiendo más o menos 350 partos anuales, llevamos 130 en los bebadas de este año. Dentro de la patología que más atendemos es prematuros, bebés con retardo de crecimiento, dificultades respiratorias, sospechas de infecciones, infecciones urinarias, sepsis y otro tipo de patología acorde a este grupo etario. Trabajamos con los pediatras y obviamente hacemos equipo con las enfermeras y también con las mucamas de nuestro servicio. En el área de pediatría controlamos a los chicos en la zona de consultorio, que funciona desde las 8 a las 12 de mediodía. Atendemos a los niños desde el mes hasta los 14 años cumplidos. En el consultorio se llevan vistos 2.500 pacientes desde enero hasta mediados de este mes. Y se trabaja también en guardia, donde ya llevamos vistos 8.000 chicos por la consulta de guardia. Tenemos todos los días, de lunes a domingo, en mediatra de guardia. Esto se realiza a nivel de las consultas externas. En nivel internación tenemos dos. Uno es la internación intermedia, donde pasan los niños que tienen que ser controlados por síndromes febriles o dificultades respiratorias, que no requieren una internación en sala, pero que sí tienen que ser controlados exhaustivamente para probar si se pueden ir de alta sin pasar por el sector de sala. Posteriormente, si ese niño no se puede ir de alta, ingresa a la sala, donde tenemos sala de internación con el grupo etario que ya mencioné. Y se atienden los niños, las patologías de mediana complejidad. Y en el caso de tener niños que tienen alguna patología que deben ser derivados, tenemos organizado el servicio de emergencias con un médico coordinador de sala, que es pediatra, que asiste al médico de guardia y las derivaciones se solicitan por emergencias médicas. Los pacientes salen en ambulancia del hospital y acompañados por el médico pediatra coordinador. Por supuesto, como dijo Matías, fundamentalmente con la ayuda de las mucamas y las enfermeras, que representan un porcentaje muy importante en el éxito del tratamiento que los médicos indicaron.